Música Bienvenidos caminantes en busca de la verdad, mi nombre es Katy Gómez. Si llegaste a este video es porque estás buscando respuestas a preguntas difíciles de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre la creación del hombre del polvo de la tierra. Y tendremos que hablar del alfarero y lo que significa que el eterno soplara sobre el hombre aliento de vida. Te invito a quedarte hasta el final de este video porque es tan emocionante entender el propósito de cada frase en la escritura que te animo a descubrir lo que significa que eres barro en manos del maestro alfarero. Te invito a conocer mi historia leyendo mi libro Duelo para Novatos. Y si disfrutas mi labor educativa, invítame un café. En la descripción de este video está la forma para hacerlo, además de muchas herramientas y muchos recursos que sé que pueden ayudarte en tu crecimiento espiritual. ¿Estás listo? Necesitas papel y pluma. Entremos en materia. ¿Te has preguntado por qué Dios nos formó del polvo de la tierra? ¿Por qué no nos creó igual que a las plantas y a los animales? Cuando creó el resto de las especies, Dios le ordenó a la tierra o al mar que produjeran las plantas o los animales. Pero cuando llegamos al sexto día, Adán lo crea de una manera completamente distinta. En Génesis capítulo 2 en el versículo 7 dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muchas cosas están encerradas en este versículo. Vayamos desempacando la zona por una. ¿Estás listo? Lo primero que debemos notar es que nuestras vidas están en las manos de Dios. Isaías 64.8 nos dice. Ahora pues, Yahweh, tú eres nuestro padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Lo primero que se nos revela en este versículo es que Yahweh, el Señor, el creador del universo, es un alfarero. Así se revela a sí mismo. Una traducción más exacta del verbo formar o yatzar en hebreo sería moldear. De manera que Yahweh moldeó al hombre de la misma manera que el alfarero moldea el barro. De hecho, usó polvo de la tierra, un material que nos recuerda al barro usado por los alfareros. Curiosamente, el Señor hizo esto mismo con su pueblo. La escritura dice que el eterno Yahweh formó o moldeó a Israel. ¿Quieres verlo? En la profecía de Isaías 43, en el versículo 1, dice así. Ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jeruzún, a quien yo escogí. El hecho de que el eterno formara de igual manera a su pueblo, que al primer Adán, crea un vínculo entre Israel y el hombre de Génesis. Además, nos da una perspectiva adecuada de quién es el hombre. Por supuesto, de quién es Israel y de quién es el eterno. Yahweh, o Jehová, es el alfarero, y el hombre, igual que Israel, es barro. Aquí una lección revelada en el libro del profeta Isaías, y tomada luego por el apóstol Pablo. En Isaías 45, 9, dice. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tienes manos? En Romanos 9, 20, Pablo dice esto. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Te imaginas lo ridículo de la escena? ¿Un vaso de barro pidiéndole cuentas al alfarero que le está dando forma? Pues es igual de ridículo cuando un hombre, o cuando la nación de Israel, le pide cuentas al Eterno. Nosotros solo somos polvo de la tierra. Y si alguno quisiera contender con el Altísimo, recordemos que en el material que Yahweh usó, no existía ninguna diferencia con los animales, porque Yahweh también los formó Yatzar de la tierra. Así dice Génesis 2, 19. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces es sabido recordar que el Eterno Yahweh es nuestro Hacedor, que Él nos ha formado y tiene toda potestad sobre nosotros. Quiero animarte a considerar que cada día lo mejor que podemos hacer es suplicar con humildad que Él forme en nosotros a su Hijo. Lo siguiente que vemos en el texto es que el Creador moldeó al hombre del polvo de la tierra, no del hierro para mostrar fortaleza, no del oro para que obtuviera del metal su valor, no de minerales ricos para que se sintiera autosuficiente, no de otras plantas para que produjera su propio fruto, no de otros animales, sino del polvo de la tierra. La tierra común, sin valor. Nos hizo con polvo que se mezcla con agua y forma lodo, barro. El resultado del ejercicio de moldear el barro, de esculpirlo, creó un ser que sería a su imagen y que encontraría su valor y carácter del mismo Creador. Ahora, en hebreo existe un juego de palabras que pasa desapercibido cuando se traduce. Mientras que en español la palabra hombre y tierra no tienen ninguna relación entre sí, en hebreo estas dos palabras están vinculadas. En hebreo la palabra hombre es Adam y la palabra que aquí se traduce por tierra es Adamá. De modo que en hebreo leeríamos que Yahweh formó a Adam del Adamá y de ahí el nombre de Adam. Es tan significativo. El hombre se llama Adam porque procede de Adamá. Si uno establece correctamente esta relación, recordaremos cuál es el origen de Adam. De nuevo, un hombre que nos guardará de tener un concepto errado acerca de la humanidad, acerca de nosotros mismos, pero al polvo se le añaden dos conceptos fundamentales. Primero, que el hombre fue creado a imagen o a semejanza de Dios. Así dice Génesis capítulo 1 en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La palabra imagen o semejanza en hebreo es la palabra tzelem. Y esta palabra se puede traducir también como apariencia o como sombra. Si Dios, el ojim, es el verdadero, piensa en esto. Nosotros somos una sombra de lo que Él es. Se nos prohibió hacernos imágenes de cualquier cosa arriba en el cielo o abajo en la tierra. Porque la imagen de Dios ya existe. Él la esculpió en nosotros. Por esta razón, volver a la imagen de Dios es cada día parecernos más a Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. La sombra es el reflejo de algo mayor. Y miles de años después, el apóstol Santiago, hablando del uso de nuestra lengua, escribió acerca de este mismo concepto, pero utilizando otras palabras. Santiago, capítulo 3, en el versículo 9, dice, Con ella, hablando de nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Una sombra es una imagen imperfecta que se asemeja a la cosa real que proyecta. La imagen de Dios, el Tselem Elohim, también puede ser entendida, por lo tanto, como la sombra de Dios, en el sentido en que es una copia imperfecta de la imagen real perfecta. Haber sido creados a semejanza o similitud, decir que somos su sombra o parecido, es la enseñanza constante en el Antiguo y Nuevo Testamento, de que los seres humanos fuimos creados para parecernos a nuestro Padre Celestial. En México decimos una frase, de tal palo tal astilla, es una forma de decir, como el Padre elijo, esa es nuestra meta. Ahora, aunque el hombre es polvo, y esta es una realidad que no debemos olvidar, el hombre es más que polvo, porque el Eterno Yahweh hizo algo más después de darle forma al hombre. En el relato de la creación del hombre, además dice que sopló aliento de vida en su nariz. Así dice Génesis capítulo 2 en el versículo 7. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Qué imagen, ¿verdad? El Eterno aproximándose a las fosas nasales de este barro moldeado y soplando aliento de vida. Y entonces el hombre por primera vez respiró, fue un ser viviente. Le dio mente y circuló vida por sus venas. Le dio la capacidad de sentir, de soñar y ser creativo. Le dio vida, que además le dio al hombre un sentido de moral y justicia que estaba cerca del corazón de Dios. Su pasión y sus deseos. Y esa criatura que era sin valor y solo polvo, fue formada a imagen de Dios. Formada por las manos del Maestro. Lo primero que hacemos al nacer es respirar. Lo último que hacemos al morir es exhalar. El aliento vuelve a Dios que lo dio. Cuando el hombre respira por voluntad del Eterno, el hombre viene a la existencia. Y por tanto, el hombre es tanto contenedor como contenido. Esto tiene que provocar en nosotros gratitud. Porque nuestra respiración es parte del milagro de la existencia. Ser conscientes de que el aliento nos mantiene con vida por regalo divino, nos regresa a nuestro origen, al principio de todas las cosas. El salmista entiende esto, que los seres humanos están hechos del barro. El salmo 103 en el versículo 13 dice, También lo entiende el profeta. Observa la interesante reflexión tanto del salmista como del profeta. Nosotros somos barro, pero Dios es nuestro Padre. Y por eso, aunque somos malos, podemos descansar en que somos su pueblo. Luego dice Isaías 64 en el versículo 9, No te enojes sobremanera, Yahweh, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. La cualidad más importante del barro es que cuando se somete a las manos del alfarero, se convierte en un objeto útil y extraordinario. El barro no se puede moldear por sí mismo. Tiene que tener al alfarero. El creador quiere que cooperemos con él a través de la oración, de la meditación, la obediencia a su voluntad y que nos rindamos a su toque divino. Cuando el alfarero pone sus manos sobre el barro, el resultado es transformación. Y esto es muy importante, porque si no somos transformados por Dios, seremos quebrados como la vasija inútil. Solo cuando dejamos que el alfarero nos tome en sus manos, él puede hacer de nosotros una nueva creación. Los autores del nuevo pacto entienden lo que esto significa cuando escriben. En Hechos 3.21 dice, A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Restauración. Y primera de Pedro 1.22 dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. Y segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas. Nosotros somos el barro que tiene que mezclarse con agua para poder ser moldeado. ¿Qué es el agua en la Escritura? Dice así este pasaje de la profecía, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Isaías 55.10. Y luego dice también la Escritura, Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2.13. Y también dice la palabra del Señor, Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Amos 8.11. Y nuestro Mesías dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De esto se trataba el bautismo de Juan, cuando daba voces en el desierto. Quien escuchaba la voz de Dios y entendía la palabra, se bautizaba en agua. Juan decía, Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en espíritu santo y fuego. La tierra se ablanda y suaviza con agua, para que la tierra esté lista para convertirse en vaso de barro. Tiene que prepararse. Hasta entonces estará lista para ser moldeada. ¿Te estás preparando? Porque Dios es el alfarero, y para moldear y hacer una herramienta útil, necesita colocar el material en la rueda. El profeta Jeremías nos cuenta la historia de la caída y la historia de Israel. Jeremías 18.2 dice, Levántate y ve a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El alfarero estaba haciendo una vasija, pero algo sucede. La vasija de barro que hacía se echó a perder. La pregunta es, ¿Cometió el alfarero algún error para que la vasija se echara a perder? ¿Hizo algo mal el alfarero? La respuesta es no. Un rotundo no. Por tanto, la culpa de que esa vasija se echara a perder, no la tiene el alfarero. La culpa la tiene el barro. El barro no era bueno. No estaba en buenas condiciones. Por eso la vasija se echa a perder. ¿Y qué hace el alfarero? Cuando comprueba que el barro no tiene la suficiente calidad para hacer la vasija que deseaba, ¿tira el barro a la basura? Una vez más, la respuesta es un rotundo no. El alfarero vuelve a usar el mismo barro defectuoso, pero hace algo diferente. Porque este barro no cumplía las condiciones necesarias para poder realizar la vasija que él pensaba hacer en un principio. Y entonces el alfarero hace otra vasija, pero esta vez según le parece mejor hacerlo. El contexto de este pasaje es este. Israel se dividió en dos reinos debido al pecado de Salomón. El reino del norte o casa de Israel se llevó diez tribus, cuya capital se convirtió en Samaria. El reino del sur se quedó con dos tribus, Judá y Benjamín. Jeroboam fue elegido por las tribus del norte como su primer rey. Al principio todo iba bien, pero después Jeroboam llegó a sentirse inseguro y vulnerable. Él temía que en cualquier momento le quitaran su posición como rey electo. En 1 Reyes 12, 26, 27 dice, Y Jeroboam se dijo a su corazón, Ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Todas las tribus de Israel iban a Jerusalén tres veces al año para asistir al templo a celebrar las fiestas del Señor, como está estipulado en Levítico 23. Al ir a Jerusalén, tan frecuentemente, Jeroboam temía que sus súbditos vieran que Roboam había cambiado y quisieran regresar con el rey de Judá, descendiente de David. Para evitar que las tribus del norte regresaran con Roboam, Jeroboam diseñó un plan que contemplaba lo siguiente, sustituir el lugar de adoración, sustituir a los sacerdotes y cambiar el calendario bíblico. La estrategia era cambiar el sistema religioso de las tribus del norte con el fin de evitar que ellos fueran a Jerusalén a adorar a Dios. Por esta razón, el Señor prometió que iba a desbaratar la casa de Israel y los iba a enviar a todas las naciones. Y esto sucedió. En el año 721 a.C., Asiria se llevó en cautiverio a las diez tribus del norte y se perdieron entre las naciones. Se hicieron gentiles, paganos. Y por eso Jesús, Yeshua, nuestro Salvador, hizo esta declaración. Mateo 15.21 dice, Saliendo Yeshua de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía a palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Yeshua dijo, Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Debido a que la casa de Israel se perdió, el Señor tiene que hacer una nueva creación. La vasija se echó a perder. Tiene que volverla a hacer. Y por esta razón, el profeta Jeremías, en el capítulo 18, dice esto. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Pero si no se quieren arrepentir, dice. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlos. El plan del Eterno desde el principio es bendecirnos. Su naturaleza es bendecirnos. Pero nuestro pecado y falta de arrepentimiento detienen la bendición. Todas las instrucciones de Dios son buenas. Ninguna tiene otro propósito sino bendecirnos. Nos traen salud, nos traen gozo, nos traen paz. Luego dice el versículo 12 de Jeremías 18. Más ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Solo hay dos opciones, obedecer o desobedecer. Puedes escoger seguir tu malvado corazón, pero no puedes controlar el resultado. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Si seguimos leyendo la profecía de Jeremías, nos encontraremos al alfarero haciendo una nueva vasija. Dice el siguiente capítulo, el capítulo 19 de Jeremías versículo 1. Así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro del alfarero y toma contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y sal al valle de Ben-Hinom, que está a la entrada de la puerta de los tiestos y proclama allí las palabras que yo te diré. El valle de Ben-Hinom está saliendo de Jerusalén y era un lugar donde se sacrificaban a dioses falsos, a los bebés, al son de tambores y se adoraba a los baales o a Moloch, un culto satánico y se sacrificaban a los primogénitos, supuestamente para que el dios les diera muchos hijos. Toda la economía giraba en torno a la agricultura y entre más hijos tenían, más mano de obra tenían y eran considerados prósperos y por esta razón la gente sacrificaba a su primogénito para tener el valor de hacer esto. Se drogaban o se alcoholizaban y por esta razón Dios les dice que van a ser destruidos. Y le dice a Jeremías, toma una vasija y dirás, oíd la palabra del Señor Reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He aquí, traeré tal calamidad sobre este lugar que a todo el que oiga de ella le retinirán los oídos porque me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios a otros dioses que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido y han llenado este lugar de sangre de inocentes y han edificado los lugares altos a Baal para quemar a sus hijos en el fuego como lo causó Zabaal cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Dios jamás sería capaz de pedirnos algo así y este es el problema cuando decimos que los mandamientos del Señor son muy difíciles. Dios le dice a Israel, cuando te he pedido un sacrificio así, yo jamás te pediría algo así tú eres capaz de ofrecer a tus propios hijos, pero no puedes obedecer mis instrucciones sencillas pero a tus dioses gustoso le das a tus hijos cuando se trataba de hacer maldades, ni le pensábamos corremos, pero cuando se trata de orar, estudiar la Biblia decimos hay mucho tráfico, está muy lejos, hace mucho calor o hace mucho frío o estoy muy cansado, pero para nuestras maldades no lo pensamos, dice el Señor. Israel quería andar en rebeldía y rompió su yugo con el Señor para no servirle. Nosotros decidimos a quién servir y el yugo de quién queremos llevar Oseas 11.4 dice Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida En Lamentaciones 3.25 dice Bueno es Yahweh a los que en él esperan, al alma que le busca Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahweh Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso El yugo es la forma bíblica de hablar sobre la enseñanza, la instrucción de Dios Que es fácil, la del mundo o la de los religiosos es muy difícil Nuestro Mesías dijo en Mateo 11.29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga En primera de Juan 5.2 dice En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos No son difíciles de llevar En su amor y misericordia Nuestro Mesías preparó todo para traernos de vuelta a las manos del alfarero ¿Y de qué manera? En Mateo capítulo 27 en el versículo 1 dice Entonces Judas, el que le había entregado Viendo que era condenado Devolvió arrepentido las treinta piezas de plata A los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo Yo he pecado, entregando sangre inocente Mas ellos dijeron ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú Y arrojando las piezas de plata en el templo Salió y fue y se ahorcó Los principales sacerdotes Tomando las piezas de plata dijeron No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas Porque es precio de sangre Y después de consultar Compraron con ellas el campo del alfarero Para sepultura de los extranjeros Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de sangre Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías Cuando dijo Y tomaron treinta piezas de plata Precio del apreciado Según el precio puesto por los hijos de Israel Y las dieron para el campo del alfarero Como me ordenó el Señor Con el precio de la sangre del Señor Fue comprado un campo Para descanso de los gentiles El campo del alfarero Fue comprado con el precio De la traición de Judas El amigo del Señor Judas arrojó las monedas A los pies de los sacerdotes y ancianos Ese era un dinero indigno De ser puesto en las ofrendas Era dinero de sangre Ellos lo sabían Así que los líderes del pueblo Decidieron comprar con él El campo del alfarero Para sepultura Dice Para sepultura de los extranjeros Con la muerte del Señor Se compró un campo Para el descanso De los que no tenían Donde ser enterrados Con la muerte del Señor Se compró también Nuestra paz Pues aún siendo extranjeros Y advenedizos Como dice Efesios 2.19 Con su muerte Cristo compró Nuestro descanso eterno Jeremías fue enviado Por Dios A la casa del alfarero Y allí le mostró Cómo Dios Había de formar De nuevo a su pueblo Cómo el alfarero Deshace y rehace Las figuras de barro Con sus manos Sacalías Expresa Cómo el pueblo Habría de vender A su propio pastor Por tan solo Treinta piezas de plata En Yeshua Se cumplen las profecías Nuestro buen pastor Es entregado por precio Y su sangre Compró el campo Del alfarero Un campo Que el alfarero Ya no quería Ya había obtenido De él Toda la arcilla Ahora sirve Para enterrar allí A los extranjeros Esperando el día De la resurrección En el que Volverán a ser formados Por el gran alfarero Todos nosotros Estábamos en los lomos De Adán Por esta razón Todos participamos Del pecado con él Adán es el hombre Terrenal Pero un hombre celestial Vino a salvarnos Y todos los que estamos En Cristo En Yeshua Un día Podremos pararnos Delante del eterno Porque él venció La muerte Él venció Sobre el pecado Todos participamos De su justicia Esta es la gracia De Dios En 1 Corintios 15 47 dice El primer hombre Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es el Señor Es del cielo Cual el terrenal Tal es también Los terrenales Y cual el celestial Tal es también Los celestiales Y así como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también La imagen del celestial Recuerda No dejes que nadie Te diga lo que dice La Biblia Léela por ti mismo Shalom Saludos caminantes En busca de la verdad Mi nombre es Katy Gómez Yo quiero hacer Un invitación muy especial Del 5 al 8 de octubre Estaremos celebrando La experiencia Sukkot 2023 En el que En un campamento Internacional gigante Vamos a celebrar juntos La fiesta de Tabernal Así que te invito A preparar tus maletas A que animes a otros A ser parte de este evento Tendremos muchas cosas Especiales para ti Este año Si quieres bautizarte Tendrás la oportunidad De hacerlo también Tendremos conferencias Talleres La participación De Abel Zavala En la alabanza Y además La inauguración Del Museo Biblio Itinerante En el que Presentaremos En la exhibición La historia de salvación Desde Génesis Hasta la cruz Así que prepara Tus maletas Porque nos está esperando La experiencia Sukkot 2023 ¡Suscríbete al canal!